Samsung estaría desarrollando un teléfono plegable para gamers. Hemos visto algunas imágenes que podrían dejarnos pensar cómo es el iPhone 11 y además te contamos algunas cosas que Mark Zuckerberg está planificando con sus aplicaciones. Yo soy César Salsa. Y yo Juan Garzón. Y esto es La Semana en Cineden Español. Bueno y lo primero Juan que quiero mostrar a la gente, ya saben que nos gusta traer algunos dispositivos aquí a la semana, es que ya tenemos aquí en nuestros laboratorios de Cineden Español, este que es el teléfono Nubia Red Mars Magic o Nubia Magic Red Mars, ya no me acuerdo cómo se llama. Red Mars. Thank you, thank you Juan. Pues ese es el nombre de este teléfono que vamos a estar probando en estos días. Lo vimos en CES, es un dispositivo gaming que está muy de moda ahora, cuesta menos de 500 dólares, con lo cual parece bastante atractivo y aquí tiene una barrita de luces de colores que me gusta mucho. Ya tenemos al unboxing y más cositas en cineden.com diagonal S y allí pueden encontrar más información. Y ahora vamos a lo que vinimos, Juan, porque una de las cosas más interesantes que hemos visto esta semana son algunas imágenes de un teléfono de Samsung que sería plegable y adicionalmente tendría como unos pequeños joysticks o controles para gamers. Sí, en teoría están diciendo que esta sería una versión del teléfono plegable o flexible, la empresa que se conoce como Galaxy Fold o a veces Galaxy X o Galaxy 10 o tantas cosas, Galaxy F, pero en realidad sería, permitiría doblar la pantalla y el dispositivo y además de eso tendrías accesorios para utilizarlo más como un dispositivo para videojuegos, no necesariamente un teléfono tradicional. Esto básicamente se filtró a través de una patente que tendría la empresa, recientemente obtendría la certificación, entonces todavía no es clara o si va a existir o no va a existir porque son tan solo patentes y esto puede demorar bastante tiempo. Bueno, y otra de las cosas interesantes que hemos visto esta semana es que cada vez hay más rumores de cómo sería el iPhone 11, nosotros ya tenemos toda una hoja de rumores en cine.com-ls y justamente eso que estás viendo allí es que podríamos ver un iPhone con tres cámaras en la parte trasera. Esto creo que es bastante emocionante, Juan, no sé si esto va a ser real, por supuesto también esperamos que el iPhone que se presente este año, previsiblemente en septiembre como cada año, tenga iOS 13 y además tendría una evolución de Wi-Fi, aunque todavía no lo esperamos 5G. ¿Tú qué crees que va a hacer Apple con este iPhone? No sé, esa imagen me parece muy chistosa de cierta manera porque la ceja se ve bastante pequeña y las cámaras se ven gigantescas, o sea, parece básicamente una mezcla de Huawei con Apple, lo cual es extraño, pero es una posibilidad. El reporte indica que podría tener tres cámaras traseras este año y el próximo año tendría cámaras traseras con 3D, entonces serían las apuestas que estaría teniendo. Yo creo que sí creo que este año podría tener tres cámaras, al menos el de más alto calibre podría tener todo el sentido. Es difícil innovar en el espacio móvil como hemos visto, integrar nuevas cámaras les ha funcionado mucho y yo creo que Apple necesitaría hacer eso si no va a cambiar mucho el diseño. Bueno, y otra de las cosas, Juan, que hemos visto también durante esta semana es Facebook y es que resulta que Mark Zuckerberg en una entrevista dijo que no se negaba a la posibilidad de unir en el futuro Instagram, Facebook Messenger y también WhatsApp. En este caso estamos hablando de las tres plataformas de mensajería para que supuestamente todo fuese más seguro para los usuarios. No queda del todo claro cómo funcionaría esto ni si podría hacerlo en todo el mundo porque ya sabemos que en Europa cuando Facebook compró WhatsApp la empresa tuvo también una multa millonaria justamente porque técnicamente no se debían unir los datos y Facebook terminó uniendo toda la información de los usuarios. Mark dijo que esto era algo que se está evaluando pero que no iba a llegar este año. Yo estoy preocupado porque si ya tenemos algunas sospechas de que la seguridad en Facebook no es demasiado buena y somos un poco suspicaces con esto, no sé yo si uniendo las tres plataformas esto va a ayudar, ¿no? Sí, lo que me parece interesante también es que Zuckerberg dijo aproximadamente hace dos años en la conferencia para desarrolladores F8 que supuestamente iba a mantener los productos separados que no tenían nada que ver. obviamente ha pasado dos años pero igual la integración yo creo que debería suceder en algún momento no creo que sea lo mejor especialmente porque creo que en muchas partes del mundo no tienen esa relación de que Facebook Messenger es similar a lo que ofrece WhatsApp o son básicamente la misma empresa igual Instagram y todas estas aplicaciones básicamente piensan que tan solo son empresas diferentes y se sienten a veces más seguras si te enteras realmente o es solo una aplicación y igualmente no tienes otra manera de utilizar otra porque eso sí sería básicamente monopolio, o sea tiene actualmente monopolio pero tener tan solo una aplicación yo creo que sería un poco más complicado y bueno, falta ver, ¿no? de pronto este año no sucede pero de pronto el próximo año deciden y nos cambia realmente la vida. Bueno, él dijo que no este año pero que lo estaban evaluando seriamente para 2020 y otra de las cosas interesantes, Juan, es que hemos conocido los resultados financieros de varias empresas y también al mismo tiempo hemos conocido algunos problemas de Apple con estas dos grandes empresas que serían Facebook y Google. Hay un poco un drama, esto es como una telenovela en Silicon Valley. Sí, en teoría comenzamos con Facebook. Me gustó eso de telenovela en Silicon Valley. Sí, yo sé, te gustan las telenovelas. Pero bueno, básicamente en Facebook lo que sucedió es que Apple le quitó la certificación empresarial para tener aplicaciones internas en el cual podía obtener información del uso que tenían los usuarios en teléfonos. Obviamente esto no son aplicaciones cualquiera, sino es una aplicación de investigación dedicada a esto. Entonces, Apple básicamente le quitó la certificación y quitó la aplicación, así que ya no la pueden descargar, después le regresó otra vez la certificación y bueno, vamos a ver qué sucede realmente con esto. Esto todavía se sigue desarrollando con Google. Ahorita contarás un poco más qué fue lo que sucedió, pero es algo similar. Entonces, son básicamente cosas de seguridad que nos preocupan de cierta manera, pero que igual la gente que se está ya inscribiendo a utilizar esa aplicación, pues ya está obviamente aceptando los términos de cierta manera. Lo interesante con Facebook también es que son personas jóvenes, no necesariamente... De 13 a 35 años en esta aplicación dirigida. Exactamente. Entonces, gente relativamente joven, 13 años es bastante joven. Y les pagaban algo así como 20 dólares al mes por poder tener acceso a los datos de las personas dentro de los teléfonos, ya fuese Apple o Android. De hecho, la aplicación sigue funcionando en Android porque de momento Google no ha dicho nada sobre la Play Store, así que bueno, ahí está. ¿Y estarías dispuesto que te pagaran 20 dólares para darle acceso a todo lo que tienes? Hemos tenido este debate en la redacción y Marta decía una cosa muy interesante y es que... Que sí, o sea... Son 20 dólares. Actualmente... Yo no decía eso. Actualmente no te pagan por tus datos, igual tienen acceso a ellos, así que si al menos te pagan, oye... Sí, yo diría que paguen más. No, son 20 al mes igual. Que paguen más. O sea, ya que me vas a pagar, págame un poquito más, ¿no? Bueno, de pronto el rango, si le das acceso, 20 sin ver las fotos, 50 si te da las fotos... Uy, qué miedo. Bueno, hay que ver. Yo no quiero saber qué están viendo porque entonces ya me dan miedo. Supuestamente decían todas esas cosas, bueno, no sabemos. Pero bueno, hablando de resultado financiero, a pesar de todos los escándalos que ha tenido Facebook, sigue creciendo increíblemente. 30% incrementó en el cuarto trimestre del año pasado, pues el cuarto trimestre del año anterior, comparado a hace un año, lo cual representó 16.914 millones. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero que está recibiendo la empresa a pesar de todos estos problemas. Sigue creciendo igual nivel de usuario, sigue creciendo de cierta manera, a pesar de que ya es más lento que antes, sigue creciendo y la gente sigue confiando de cierta manera en Facebook, porque no hay otra red social que cumpla con esa perspectiva de conectarnos realmente con otras personas. Sí, algo interesante también, como decíamos antes, es que también esta aplicación de Google fue eliminada de la App Store. No ha habido tanto ruido con la aplicación de Google como con la de Facebook y todo este drama que vamos a terminar ahí, porque también es importante que esta semana conocimos los resultados financieros de Apple y básicamente lo más importante, yo creo que los datos más importantes son que la empresa ha disminuido un 5% de los ingresos totales y dice que sus servicios han crecido un 19% este año. Estos servicios incluyen Apple Music o el App Store, pero básicamente en teléfonos móviles podríamos estar hablando de que habría reducido la venta. La empresa dijo que no iba a dar datos exactos de cada cosa, con lo cual no tenemos muy bien la información, aunque ya nos había dicho Tim Coop en enero que los datos no iban a ser tan buenos como se esperaba. Sí, y es lógico, por eso también cambiaron como mostraron los resultados financieros. Antes daban una suma total de los iPhones que distribuían a nivel mundial y ahora lo están mezclando un poco para también probablemente ocultar la suma total y así pues obviamente mostrar un resultado financiero un poco más estable y no tan preocupante, porque es lógico que ellos dependen muchísimo en el iPhone. El iPhone es el dispositivo que más venden, quieran o no quieran, y están buscando la manera de sopesar eso, por eso sacaron Apple Watch y otros dispositivos a ver si logran de alguna manera diversificarse un poco. Bueno, queramos o no a Apple, el 51% de los teléfonos premium del mundo son de Apple, así que la empresa aún tiene ese AS bajo la manga. Yo creo que estas son las informaciones más importantes. Recuerda que en cinet.com diagonal S tienes mucho más contenidos, además tenemos actualización Android que hace Juan también y que es un video muy interesante que está de regreso después de esas vacaciones de Navidad, de CIES de Las Vegas, etc. Por cierto, no me gustan las telenovelas, me gustan más las series, lo tenía que decir al final porque luego eso queda por ahí. Y también tenemos chismes de la manzana con todo lo que tienes que saber de Apple. Yo soy César Salsa. Y yo Juan Garzón. Y esto ha sido La Semana en Cines en Español.